Bueno, muy buenas gente. Vamos a hacer un gameplay de Dark Souls. Simplemente es para comentarles varias cosas. Este martes sale el nuevo DLC. Saldrá a las 12 de la noche del lunes, que ya será martes, así que supongo me pondrán en streaming. De fondo os voy a dejar un gameplay en el que vais a ver cómo uso el nuevo Reshade que me he instalado, que he visto que han salido varios nuevos, y la verdad es que cambia bastante y se ve bastante guay. De fondo iréis viendo cómo constantemente voy cambiando, cómo se ve originalmente y cómo se ve con el Reshade. Sabéis que oscurece un poquito los colores y tal, pero se ve muchísimo mejor. DLC, el DLC ha salido ya en Xbox, no sé si por error o por exclusividad. Pero bueno, la cuestión por lo que he ido leyendo es que es bastante corto, que si vas en plan a saco en 2-3 horas te lo pasas, si vas un poco investigando más en 5-6 horas. He visto ya algún boss, lamentablemente. Bueno, la verdad es que me he auto-spoileado, es eso, que sabes que está ahí y dices, tío, tengo que verlo. Vais a ver alguna sorpresita, algún viejo amigo que va a aparecer, bueno, amigo o enemigo, depende de cómo lo queráis ver. Y nada, de fondo vais a ver las localizaciones que yo encuentro más bonitas en el juego, que para mí son, pues bueno, ahora estáis viendo el muro de Lothric. Y también vais a ver más o menos la clase que voy a usar, que es el único gameplay que tenía, la única partida. Sí que empecé una nivel de habilidad, una clase de habilidad, pero la dejé a medias. Y vamos a seguir con este personaje que creo que está a nivel 120 o 123 o algo así. Y vamos a usar este equipo. Como veis voy con el cuchillo de carnicero, que realmente no lo usé hasta pasado y a todo el juego. Sabéis que me lo pasé con la Claymore. Y bueno, vamos a usar lo que sería el cuchillo de carnicero. Iriziz de Blaye Boreal, una de las localizaciones más bonitas para mí. El juego lo tengo a 1080p60 frames, todo en ultra. Con la 970 le tuve que bajar un par de parámetros, uno de iluminación, porque si lo tenías muy alto, perdías frames e incluso te crasheaba el juego a veces. Ahora con la 1070 no tengo ningún tipo de problema. O sea, está todo al máximo y la verdad es que va bastante bien. Incluso si tuviese mi tele 4K, que aún no la tengo, podría jugar tranquilamente. No a 4K, pero sí a una resolución más alta. Y 4K podría jugar a 60 frames bajándole algún parámetro, estoy prácticamente seguro. Y bueno, el DLC está en Steam, lo podéis comprar por 14,90. El Season Pass a 24,90. Eso quiere decir que van a ser dos DLCs. O sea, este juego va a traer el DLC de ahora, que va a ser un DLC pequeñito enfocado más al PvP que no a la historia. Y supongo que el segundo DLC va a ser un poco más bestia. Y el que va a tener un poquito más de historia y quizá valdrá más la pena pagarlo. Yo en el momento me lo he comprado suelto porque, no sé, digo, por 4 o 5 euros, ahora tampoco voy muy sobrado de pasta, quiero agarrar un poquito. Me lo he comprado suelto. Supongo que si investigáis por webs y tal podéis encontrarlo un poquito más barato. Y nada, el lunes a las 12 de la noche, que ya será martes, nos pondremos en directo. No jugaré mucho porque al día siguiente trabajo, pero al menos la primera horita, horita y media, la vamos a hacer en directo. Esto es el Pico Archidragonese, también una de las localizaciones que más me gusta. Y la verdad es que este Reshade cunde bastante, se ve bastante guapo, las cosas como sean. Al final no recuerdo, creo que no llegué a hacer un tutorial de cómo instalar estas cosas. A ver si algún día me pongo, porque la verdad es que muchos me lo preguntáis y vale la pena, sobre todo si tenéis un PC bastante decente. Vale la pena instalarlo porque, joder, a nivel visual mejora muchísimo. O sea, algunos brutales. De hecho hay otro que ha salido que me gustaba bastante. Me gustaba bastante para verlo, pero quizá no para jugarlo, porque hacía como que se veían todos los cores ultrapagados y parecía como una especie de libro. El juego era, buah, bestial. Vamos a ver donde era la primera llama. También una de las localizaciones que más me mola. Bastante parecido a Dark Souls 1. Y os enseñaré un poquito el equipo que voy a llevar. Además de este arma, vais a ver que llevo la Claymora más 10, que no creo que ya ni que la use. Porque el cuchillo de carnicero es mucho más rápido atacando. Encima tiene el ataque este que hace que haga más daño. Lo único malo de este arma es que no la puedes encantar. No le puedes meter daño eléctrico, daño de fuego y nada de esto. Es la única pega que le pudo ver a este arma. Pero realmente es rapidísimo. O sea, atacas ultra rápido. Es lo que me gusta de este arma. La Claymore, entre que tiene poco alcance, es un poquito más lenta, pues no me gustó. También me subí un espadón a más 5, que lo vais a ver mientras me voy moviendo por el inventario. Que también está muy bien. Pegaba unas hostias tremendas y encima tenía un ataque de fuego. Iré cambiando. También llevo equipado el arco jinete dragón para ataques a distancia y una pequeña bola de fuego. Y poca cosa más. He estado jugando antes 15 minutillos, simplemente para recordar un poco de las mecánicas y los controles. La verdad es que estoy muy, muy manco. Lo vamos a pasar realmente mal en el DLC porque estoy ultra desentrenado. Pero bueno, supongo que a la que lleve una horita jugando ya me acordaré de todo. Los anillos, pues bueno, el de Hubble, este que me aumenta todos los parámetros, el que me aumenta la fuerza y la destreza. Esto ya iremos cambiando según vea conveniente. Pues nada gente, nos vemos el lunes con Dark Souls 3, el nuevo DLC. Todos en directo a las 12 de la noche. Un saludito y hasta luego. Adiós. 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 Gracias.